Arriba para el Toni Sanabria, vamos Toni, Jacaré, predicador, paraguayo, pico del área, busca una ayuda del compañero, se le echan encima, la presión de la Ibar tremenda, no corráis por Dios que no os jugáis nada, otra vez, bien, vamos Johnny, roba Nacho, Johnny la pone, punto de penal, otra vez que corta Ramiz, vuelve a llevársela al Sporting, bien por Johnny, Johnny para Nacho, Nacho se frena a la vertical izquierda debajo de la cabina del radio, va Johnny, que balón de lujo, para Cardona. José Martínez, vamos, 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 vamos. ¡Dale Sporting! ¡Dale Sporting! ¡Dale Sporting! ¡Moreno baila! ¡Moreno baila! ¡Enza y Magaloca! ¡Carlitos! ¡El Chepumichepum! ¡Carmona! ¡Y ahora sí Sporting Sporting! ¡Vamos Estadio! ¡Vamos Molinón! ¡Claro! ¡Qué ruja! ¡A reventarle el baño! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Como si fuera Estambul! ¡Allá va Johnny! ¡Johnny dentro del área! ¡Tienes a Carlinos! ¡Tienes a Carlinos! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora Sí, 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 tú, perdigón, tú, tú, superratón, tú, tú la pedías, pero la gloria para el de Cangas, el honor por el perdigón, cohetes y voladores al viento, proyectil de trenes, el novio de Teresa, Johnny me vuelves loco. Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado